El carro acá en Puente Santanita se llegó a prender el carro Están ni los bomberos, nada Tío, sal de ahí Oye, tío Va a salir la huela, va a salir Ahí está, al agua, al agua, al agua Oye, ese tío ¿Quién salió? Topo la llanta Por la llanta De gallar el chorrido venía así Venía con nuestra palanca Por la llanta Por la llanta De gallar el chorrido venía así Venía con nuestra palanca Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No te lo vuelves tan abajo, tío Oh, saca la manguera Ahí se va, por acá creo Cuidado, cuidao Viene contra, vamos A lo mejor viene contra Viene contra, vamos ¿Viene contra, vamos ¡Suscríbete al canal!